bien nos vamos con un ejercicio de comparación de raíces dice cuál de las siguientes relaciones es o son verdaderas la primera raíz de 11 menor a 2 raíces de 3 y menor a 3,5 estrategia miren voy a transformar todas raíces raíz de 11 menor que si yo meto este 2 dentro de la raíz entre elevado al cuadrado se acuerdan entonces 4 por 3 12 y eso menor que el 3,5 lo voy a escribir así 3 5 al cuadrado bajo raíz y 3,5 al cuadrado es 12,25 o sea tengo eso esto es 12,25 así que esto sería cierto verdad porque porque ahora se comparan sólo los sub radicales los que están adentro puedes recordar que si a es mayor a b la raíz de a es mayor a la raíz de b y el logaritmo de a es mayor al logaritmo de b así que la 1 es verdadera la 2 por la misma razón es falsa porque si yo meto este 2 dentro me queda menos raíz de 8 y menos raíz de 8 es mayor a menos raíz de 7 estamos en los negativos funciona al revés el tema el más grande es el que está más cerca del 0 y este número está más cerca del 0 se comparan sus radicales si fueran positivos ahí esto sería verdadero así que esto es falso y en la 3 hay varias maneras por elevación o conociendo los valores numéricos lo voy a hacer conociendo los valores numéricos este recomendación apréndanselos 1 72 1 41 3 16 si yo sumo estos dos 1 72 y 1 41 este es 3 este es 1 3 13 3 13 evidentemente es menor a 3 16 por lo tanto esto es verdadero alternativa de 1 y 3 esto